Señores, la Cámara de Diputados aprobó hoy la ley que regula el consumo del alcohol, un proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo en el año 2017. Este proyecto fue aprobado con la totalidad de los votos del Frente Amplio y el voto de Verónica Alonso, del Partido Nacional, porque en realidad el resto de la oposición estaba como en contra. Exacto. El proyecto, que consta de 39 artículos, tiene 7 capítulos y entre los ítems está que haya un registro de vendedores, que se limite la venta y el ofrecimiento de alcohol, así como también quedará prohibido la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos con o sin fines de lucro que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas. Daro estuvo por el Palacio Legislativo y estuvo conversando con el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, también estuvo conversando con Pablo Abdala, desde el oficialismo del Partido Nacional, desde el oficialismo señalan que es una ley similar en su composición a la que previene el consumo de tabaco. Así que, si les parece, vamos a compartir esto que conversaba Daro. Bueno, hace un rato nada más se aprobó la ley que regula el alcohol y por eso Vespertinas vino hasta el Palacio para saber quién, 20 minutos después de aprobada, sigue trabajando y se queda acá adentro. Y básicamente si encontramos a alguien que nos explique qué pasó y qué va a pasar. Maestro, buen día. Disculpe la molestia para llegar a la cámara. ¿Cámara del putado? Sí. ¿Qué ha quedado el edificio? ¿Cámara del putado? Espectacular. Opa, para allá. Este es el ascensor que nos lleva a EP, entre piso, para los que lo conocen, que es donde está acá. Verá qué lindo ascensor. Permiso, muchachos. Ya quedó aprobado el proyecto de ley. Es un proyecto que el Frente Amplio lo trabajó desde el primer momento. El Presidente de la República encaró este tema en el año 2016 invitando a una comisión multisectorial integrada por dirigentes políticos, por la Academia Nacional de Medicina, por la Facultad de Medicina, por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Cultura, organizaciones sociales, alcohólicos anónimos, donde trabajamos en este proyecto. Después los legisladores le dimos un formato legal, una ley. ¿Dividió en algún momento las aguas también lo que decía, por ejemplo, la Sociedad de Vitivinicultores, hablando del negocio, ¿cómo se abraza a esa gente que capaz que queda complicada pensando en lo económico? Queda complicada. Ni tiene nada que ver con lo económico. Nunca entendieron. Solamente lo que pretende la ley es tener un registro único de expendedores de bebidas alcohólicas. Saber en un lugar único, que en este caso será la Junta Nacional de Drogas, registrar a todas las personas que tienen, que venden productos alcohólicos. Simplemente sin pagar ticket, sin pagar absolutamente nada, gratuito. Simplemente eso. Es un control, una regulación. Otro de los puntos no era prohibir en algunos eventos que tienen que ver, de alguna manera, con la apología al consumo de alcohol, o qué incluye eso. No. Hay una confusión, el artículo 15 es muy claro al respecto, que es el estímulo. Lo que nosotros, el espíritu que tiene el proyecto de ley, es lo que prohibimos es la competencia a ver quién toma más. Un tema laudado. Sí, y yo creo que mal laudado y mal resuelto. Nadie duda que es importante legislar en cuanto al consumo responsable del alcohol y combatir el consumo problemático del alcohol. Todos sabemos que es un flagelo, que debe ser, por lo tanto, regulado en términos de promover la calidad de vida. Pero hay que hacer las cosas bien. También el gobierno, como se le acaba el periodo de gobierno, lo que ha intentado es forzar un resultado con relación a un proyecto que salió mal del Senado, que los propios legisladores del Frente Amplio dijeron en el ámbito de la Comisión de Adicciones que iban a introducirle modificaciones y, sin embargo, eso no ocurrió. De manera tal que es una pena que esto haya ocurrido así. Veremos después del 1 de marzo, así lo adelantaron nuestros compañeros hoy en la discusión en sala, si esto se reabre, se revisa. O sea, fíjense ustedes, quedan prohibidas, por ejemplo, las actividades o los eventos que tengan alguna vinculación con bebidas alcohólicas. Se puso el ejemplo de la Semana de la Cerveza en Paysandú. Formalmente quedaría prohibida. Por lo tanto, llevar adelante la Semana de la Cerveza a partir de ahora es ilegal. Si ustedes se acuerdan que el año pasado se generó toda una polémica a ver quién consumía mayor cantidad de alcohol, eso es lo que estrictamente está prohibido. No las fiestas populares como la fiesta de la vendimia o la fiesta de la cerveza. Eso no es el espíritu del legislador prohibirlo. ¿Hay que juntar fuerza para este último tirón? Bueno, siempre a fin de año todos llegamos un poco cansados y este ha sido un año muy particular porque fueron varias campañas electorales. Creo que todos, el país, se merece un corte y un descanso y arrancar el año 2020 con un nuevo gobierno con mucha fuerza y con mucho impulso. Maestro. Bien, ahí teníamos entonces el completísimo informe de Daros sobre este proyecto que costó, ¿no? Sí. Fue y vino, fue y vino. Con discrepancias incluso. Claro, el tema es que lo que se dice es que se sacó medio a las apuradas y que hay cuestiones dentro de esta ley que no están muy organizadas ni ordenadas ni se sabe muy bien cómo se va a relamentar. Entonces, que eso complica también. No, sí. Y además varias voces se van a escuchar, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponía recién, pero con valga la redundancia, acerca de algunas fiestas que son recontra tradicionales para nosotros y que estuviesen prohibidas por esto, va a enrealizar el ambiente, me parece. Sí, va a ser complicado manejar el equilibrio con eso. Ahí está. ¿No? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ya veremos cómo se reglamenta y qué pasa con esta ley. Bueno, muy bien. Hablábamos de transición, ¿sí? Sí, formalmente la transición ha quedado tras la presentación del gabinete del presidente Luis Lacalle Pou. Los distintos ministros parece que se van a reunir mano a mano con los actuales para hacer el traspaso de información. De hecho, sobre las 11 de la mañana, el canciller Rodolfo Nino Boa se reunió con Ernesto Talvi, quien asumirá ese cargo a partir del 1 de marzo. Este mediodía, Nino Boa dijo que para él es un gran gusto ayudar al próximo gobierno electo y al próximo ministro de Relaciones Exteriores. Se adelantó que Ernesto Talvi y Carolina H, que será la subsecretaria, y Diego Escudar, director general de Secretaría, tendrán una oficina en la Cancillería para seguir esta transición. La transición se está dando de forma ordenada. Nosotros tuvimos la visita de Álvaro García, el director de la OPP, la semana pasada acá en Despertinas, y él nos decía que estaban todas las empresas públicas en orden, que tenían ya todos los documentos preparados. Y bueno, y justamente él, que es una de las personas que eligió Vázquez para liderar esta transición, puso un tuit hoy que dice, hace minutos entregamos la información de la transición al gobierno electo. Transparencia al servicio de una mejor democracia. Y arroba a OPP Uruguay y a la Secretaría de Presidencia también. Bueno, este es el tema de lo que él dice, que es ordenado también, porque cuando prometieron, cumplieron, como nos había dicho la semana pasada acá, que iban a entregar este documento y lo hicieron hoy en tiempo y forma. Y en esto de dar y recibir información, se coló un regalo. Parece que el presidente Tabaré Vázquez le regaló al futuro presidente de los uruguayos, Luis Lacalle Pou, un álbum del Mundial que se jugó en Uruguay en 1930. La calle Pou y Tabaré hablaron del tema cuando viajaron a la asunción de Alberto Fernández en Argentina. Y Vázquez finalmente decidió hacerle este obsequio. Y también hoy estamos con esta mirada positiva, ¿no? Y bueno, justamente en ese sentido de la transición es que les contamos que el futuro ministro de Desarrollo Social confirmó algo que se venía anunciando, que la oficina del Mides va a estar instalada en Casavalle, si bien se mudará solo a la oficina del ministro con algunos servicios. Pablo Bartol dijo que la acción tiene como objetivo acercar el ministerio a la gente que más lo necesita. Sí, también habló de que su viceministro es del interior y eso es importante, o sea, es de flores. Y eso es importante porque el Mides quiere justamente seguir en esta cuestión de descentralizar, ¿no? Que es importante. Y Bartol también destacó que Uruguay trabaja y Uruguay crece contigo. Son dos programas muy buenos del gobierno del Frente Amplio y que por ese motivo durante su gobierno buscará potenciarlos. También el presidente de Tabaré Vázquez hizo foco en el tema medicamentos y el precio que estos tienen. Entonces trabaja en una propuesta que según explicó va a ser transferida al nuevo gobierno para que la evalúe y defina su aplicación. Sí, y otra de las novedades que están en estos días sobre esta transición, que al principio parecía que venía como chisporroteada, digamos, por algunos temas, pero que a lo largo que fueron pasando los días y una vez que se confirmó, digamos, el gabinete que vendrá en el próximo gobierno, es como que, como si se hubieran limado determinadas asperezas, es, bueno, las declaraciones del presidente electo Luis Lacalle Pou pronunciándose a favor de que Luis Almagro sea nuevamente considerado como postulante, digamos, para ser el secretario general de la OEA que se vota el 20 de marzo del 2020 en la Asamblea General. Un hombre que en su momento, Luis Almagro, bueno, fue parte del Frente Amplio, que luego fue expulsado, entre otras cosas, por su posición frente al régimen de Maduro, entre otros temas, ¿no? Entre otros temas, sí. Y, bueno, hoy Almagro también dio declaraciones a la prensa uruguaya que también eso, de alguna manera, lo reconfortaba, ¿no? Que de esa manera se respaldara un poco lo que fue su gestión. Muy bien, y también pasó por otro lado, una de calo, una de arena, tiremos la del otro lado, que Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, hizo unas declaraciones a la diaria, le hicieron una entrevista, y dentro de otras cosas, dijo que el objetivo de la coalición es frenar el desarrollo social y político alcanzado en los tres gobiernos del Frente Amplio. Esta declaración sorprendió muchísimo al futuro gobierno. De hecho, hoy Pablo Mieres fue entrevistado por Daniel Castro al mediodía en el informativo Carve, y dijo que realmente estaba muy sorprendido con lo que había dicho Miranda, y que era como que lo desconocía en un punto, que él lo conoce y que le pareció raro que dijera eso, cuando además él volvió a insistir con que viene todo muy bien. Otra cosa que pasó es que Fernando Pereira, el presidente del PICNT, estuvo acá con nosotros en Mespertinas, y también estaba muy contento, si Mieres... Sí, asumía ese rol. Asumía ese rol. Entonces hay como toda una cuestión de que está todo viniendo más o menos bien, y de verdad es rara la... Es rara. Salió como despegado solo, ¿no? Fue un comentario despegado dentro de un marco en el que se viene transitando... Desde otro lugar, hasta el presidente Tabaré Vázquez. Hasta el presidente, bueno, las imágenes del presidente con el nuevo en Argentina fueron más que elocuentes, ¿no? Totalmente, ahí las tenemos en pantalla. No, no, es increíble, la entrevista de la periodista, cuando habla de la transición y él de alguna manera le da el pase, yo creo que es la mejor foto, el mejor instante, el mejor minuto, si querés llamarlo, de Uruguay para el mundo, ¿no? Totalmente. Ahí está. Entonces, claro, estas declaraciones de Javier Miranda sorprendieron hoy bastante. Sí. Pero bueno, ya veremos cómo sigue la cosa. Ahí está.